Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. ¿Qué tal, Dievito? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza, yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública, derrapan afuera de ella y o están en alguna feria ganadera como la de La Rural porque esta semana te traigo un reporte, fui a ver qué había y va a haber imitaciones de sonidos de motor además en este programa. Te lo anticipo. Y después vamos a acotejar contra los sonidos originales para ver qué tal salen. Además de eso vamos a tener unas lindas reviews, me voy a traer novedades, de Volkswagen para lo que queda de este año y del año que viene con una perlita en exclusiva que todavía no se la soltaron a ningún medio, así que ahí vamos a ver y por último vamos a ver una picada entre tres chatas que se venden en Argentina, pero que no se hizo todo acá a ver cuál gana. Perfecto. Y también algo de BMW. Claro que sí Diego, siempre hay algo de BMW porque son lindos. Se lanza el Serie 4, se lanzó el Serie 4 Gran Coupé en Argentina y te voy a estar contando qué quiere decir Gran Coupé, de qué se trata todo esto, ¿no? Y qué para Fernalia trae el modelo. Bueno, yo te voy a estar hablando de lo que pasó en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con el nuevo triunfo de Max Verstappen. También vamos a estar hablando de la actuación de Franco Colapinto ahí en Budapest, obviamente de Agustín Canapino que estuvo corriendo por partida doble en Iowa y una bombita del ambiente del Rally Dak. Ah, divino, divino. Y acuérdate que hoy estrenamos nueva canción de los productores de Checo Pérez. Hoy llega una nueva canción. ¿Cuál será? Ah, escuché el programa. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. Bueno, Diego, en la Fórmula 1 nos ilusionamos este fin de semana. Tuvimos un nuevo Poleman que no manejara un Red Bull. En la largada tuvimos ahí a los McLaren de nuevo tratando de colarse, pero al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual, así es. Gran introducción, Hernando, porque dijiste todo lo que había que decir. Lo que iba a decir yo lo dijiste vos, espectacular. Porque el nuevo Poleman... Gracias, vámonos. Chau, suerte. Poné música. No, no, no. El nuevo Poleman ya es un viejo Poleman, ¿no? Tiene 104 pole positions. Es el piloto que más clasificaciones ganó en la Fórmula 1. Y el Louis Hamilton hizo una gran clasificación realmente en el piloto de Mercedes, ganándole por milésimas nada más la pole a Max Verstappen. Y bueno, más de uno se ilusionó, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta que corrían en el Gran Premio Hungría, en Budapest, un circuito que es difícil para el sobrepaso. Digamos que estaban las condiciones dadas como para que Hamilton, con una buena largada, se adueñara del primer puesto. Y bueno, después su habilidad conductiva, ¿no? Para retener los ataques de Verstappen. Pero bueno, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. El niño Verstappen lo hizo de nuevo. Una largada muy buena y una muy mala de Hamilton. Permitieron que, al llegar a la primera curva, tomara el mando Verstappen. Y bueno, de ahí en más, monólogo del piloto neerlandés, que yéndose a el decimosegundo triunfo consecutivo de Red Bull, ¿no? Ganaron todas las carreras de este año y varias de la temporada pasada. Y esto hace que, ya creo que es cuestión de tiempo, en algunas carreras más tendremos un nuevo tricampeón. Pero más allá de eso, muy bueno lo de McLaren, ¿no? Creo que demostraron que lo que habían hecho en Silverstone no fue casualidad, que evidentemente hay una mejora realmente importante en el rendimiento del auto y eso le ha permitido a Lando Norris volver al podio. Y también un muy buen trabajo de Oscar Piasti, ¿no? Un piloto que había sido, creo que la primera parte del año no fue del todo buena. Me parece a mí, mi punto de vista es que no estaba brindando todo lo que se veía de él, pero también el auto evidentemente no ayudaba, ¿no? Y ahora con un auto más competitivo a un novato le es más fácil un poco estar ahí adelante. Y bueno, de hecho fue segundo por algunas vueltas ahí en Hungriesta, que bueno, después las cosas se pusieron en orden y bueno, los pilotos habituales suelen pelear y adelante, bueno, lo superaron, ¿no? Un gran trabajo, decíamos, de Max Verstappen, ¿no? Ya encaminado a lo que es su tercera corona, Lando Norris segundo. Tercero Checo Pérez, ¿no? Tercero Checo Pérez, que bueno, el largó noveno fue tercero en el resultado final de la competencia. Piloto del día, ¿no? Había, creo que el hecho de ser piloto del día es un consuelo no muy bueno para Pérez porque está corriendo con el mismo auto que Max Verstappen y mientras Verstappen consigue victorias, él solamente se puede arrimar a hacer esas remontadas que de nada valen, ¿no? Porque tiene un auto como para ser segundo y no lo logra, pero bueno, más allá de eso, imagino que con los fantasmas que hay en cuanto a su futuro y ahora, bueno, el hecho de que Daniel Ricciardo esté nuevamente activo en la Fórmula 1 con Alfa Tauri, fue perjudicado Ricciardo, ¿no? Por el toque de Juan Yuzú en la largada, eso lo hizo retrasar, al igual que a los dos, al fin, lo sacó de carrera el chino. Y bueno, Pérez se tiene que conformar con el tercer lugar. Cuarto, Hamilton, creo que un poco, me parece que es el gran perdedor, ¿no? Del fin de semana porque pensaba que podía hacer algunas cosas mejor. Y después de Piastri, que terminó quinto, sexto, Josh Russell, ¿no? Que no tuvo una buena clasificación, de hecho quedó eliminado en la Q1, bueno, largó desde la decimoctava posición y bueno, pudo remontar y terminar entre los seis primeros. En lo que hace el campeonato, gran dominio decíamos de Max Verstappen, tiene 281 puntos contra 171 de Checo Pérez, son 110 unidades las que separan a los pilotos del equipo Red Bull. Tercero está Fernando Alonso con 139, también muy alejado. Cuarto, Hamilton con 133, quinto Russell con 90, ¿no? Decía que es cuestiones de tiempo para que tengamos como tricampeón a Max Verstappen. Se estima que posiblemente en Japón, es decir, cuando a la temporada le faltan todavía varias carreras, se podría llegar a consagrar, ¿no? Se sigue con esta seguidilla de buenos resultados y de victorias, más allá de lo que pueda llegar a ser Checo Pérez. Así que, un gran año de Red Bull, un gran año de Max Verstappen, y bueno, un pésimo año para los fanáticos de la Fórmula 1 porque realmente la categoría es muy, muy aburrida. Tan aburrida cuando en su momento dominaba Mercedes, pero en algún momento esa disputa entre Hamilton y Nico Rosberg, los dos compañeros del equipo, lo hacía atractivo. Uno sabía que ganaba un Mercedes, pero había una lucha tan intensa entre los dos que hacían entretenido esa batalla. No es la Fórmula 1 de hoy en día. La Fórmula 1 de hoy en día está dominada por un equipo que es Red Bull y por un piloto que es Max Verstappen. O sea que vamos a hacer algo. Vamos a hacer una colecta a todos los fanáticos de Fórmula 1 y le vamos a comprar o a pagar una butaca en el Red Bull a Hamilton. ¿Qué te parece? El siguiente. A Pérez lo mandamos al Mercedes, lo ponemos a Hamilton ahí y bueno, por lo menos tenemos un campeonato porque dos compañeros del equipo se van a sacar chispas. Exactamente. Algo, no sé, digo a Luisito porque es el último campeón y es el que está andando bien, pero lo podemos poner a Ferni, podemos poner a... Alonso Verstappen sería lindo, un lindo duelo sería como compañero de equipo. Otra vez. Sería muy lindo. San María Rosquilla. Me llama mucho la atención lo de los Aston Martin que se fueron así como borreando, borroneando, lo cual me lleva a pensar algo, ¿no? Acordate que el año pasado Ferreira arrancó muy fuerte y se fue yendo. Entonces, salvo por ahí Red Bull que tenía como el auto muy resuelto de entrada ya, me da la impresión como que los demás todavía no lo tenían tan resuelto. Aston Martin sí lo tenía bastante ya el concepto y cuando a medida que los demás fueron aplicando el concepto o puliendo o algo, fíjate que los de McLaren habían dicho que no llegaron con el auto como querían, que no llegaban, habían pasado por todas las fases que tenían que llegar para que el auto estuviera bien para la alargada del año. Por ahí, ahí es donde está el truquito, ¿no? Es lo que dijo Alonso en su momento, no es que Aston Martin se haya retrasado, sino que el resto mejoró. No, pero evidentemente Aston Martin no es que se atrasó, pero no está encontrando cosas nuevas, había encontrado cosas de entrada buenas y ahora no sabe cómo mejorar esas cosas que tiene, evidentemente, porque si no, con los upgrades que van poniendo no se irían tan para atrás, se mantendrían, digamos, los otros mejorarían, pero sería más cercana. Quedan en posiciones bastante lejos ahora. Estaban peleando por un segundo o tercer lugar, por un podio constantemente, algo, y ahora estamos, ¿cuánto? Ocho, nueve, por ahí en la lista. Te digo, como terminaron, terminó, a ver, Alonso noveno y décimo Stroll y en la clasificación había sido octavo Alonso y el amigo Stroll, catorce. Está bien, algo que hay que recalcar siempre, que me encanta mucho, es que Alonso, mirá qué importante será para Aston Martin y todo, que cuando él entra, por ejemplo, a McLaren, le ponen a Hamilton al lado y se arma la podrida fuerte, porque le defendían a Hamilton y todo. Ahora él entra a un equipo, ya él es el piloto viejo, que estaría para retirarse, para dar una mano, o sea, para ser la gran Brad Pitt o, si queremos, la gran Sylvester Stallone, Dragon, que la gente no se acuerda de esa película, por suerte, no pudieron olvidarla, yo todavía me la acuerdo, tengo ese horror, me voy a dormir y me acuerdo que vi esa película, lamentablemente, pero tiene todo eso y tiene al hijo del dueño corriendo con él y, sin embargo, al hijo del dueño le dicen, correte que te va a pasar Alonso, por radio, o sea, vos fijate lo importante que debe ser para ellos, ganarlo a este pibe ahí, y lo contento de estar Alonso, puede ser de las pocas veces que finalmente se siente contento en un equipo donde directamente llegó y manda, o sea, no tiene que ser política, imponerse. Comengamos una cosa también, Aston Martin se dedica a vender autos y es mejor tener la cara de vincular sus productos con Alonso que con el hijo del dueño. Bueno, puede ser, todo depende, todo depende, viste, qué dueño, qué hijo y cómo vive la vida, en fin. Bueno, para terminar con esto de la Fórmula 1 y este Gran Premio de Hungría, un datito, Max Verstappen se quedó con el récord de vuelta, fue un segundo más rápido que el segundo mejor tiempo en la carrera. Él marcó 1.20.504 en la vuelta 53, hasta ese momento el récord de vuelta lo tenía Josh Russell en la vuelta 48 con minuto 22.158, obviamente le bajó el tiempo y después Hamilton logra mejorar su tiempo y hace 1.21.601 y queda un segundo de Max Verstappen. Tremenda la diferencia que tiene. Bueno, ahora sí, llega el momento, que esto es muy importante, la gente lo está esperando, llega el consultorio de nuestro ingeniero estrella, que contratamos para el programa a partir de ahora, es el ingeniero Scala Bromi. Scala Bromi, sí. Scala Bromi. Y acá hemos llegado y tenemos algo importante, basta de lanza el troll, hoy tenemos a trolleando Norris como nuestro primer agresivo de la Fórmula 1. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo le partió el trofeo al Max y el Max se le mataba de la risa? El Max es ahora, ¿eh? Se le mataba de la risa en la cara. Pobre, se llevó los pedazos y todo, supongo que alguien le hará otro nuevo, o sabrá que el trofeo ese se lo queda a Red Bull y no se lo queda a él. Probablemente. Vos sabés que veo el video y digo, pero este pibe fue y se lo partió un botellazo, o sea, no entiendo nada, le partió un botellazo. Claro, después hay una cámara de arriba y te muestra que es al costado, es como viste cuando te muestran la línea blanca si se salió el auto. Cuando lo vi, ahora, ¿qué fue hacer abrir la botella de un sopapo este tarado? Se puede haber comido un corchazo en la cara, además. En fin, un momento increíble, porque aparte lo vio que se cayó y se hizo el Dolobu impresionante y siguió, y Verstappen lo mira y se le entra a matar de la risa en la cara. Ahí va. Molto BN, Trollendo Norris y con el trofeo. Y por último, de los creadores de Checo Pepe Pérez, Pepe Pérez, hoy llega una nueva canción. Me la habías comentado, me la habías comentado. Otros creadores, pero yo soy el productor de este nuevo disco de la Fórmula 1 y ha llegado... Con Visa Rap, sí. Exactamente. El mío es Visa 1. Visa Fórmula 1. En su regreso a la máxima como piloto titular, para nuestro querido australiano tenemos... Y puede arrancar diciendo, yo tengo un amigo que se llama Verstappen, o... Yo tengo un amigo que se llama Daniel, es alto o hermoso y lo barrea de vires. Estamos viendo ahí las letras más o menos por donde van pasando, pero básicamente la idea es que siempre los de la vida energética son un hervidero. Sí, totalmente. Y cualquier cosa sirve, no te dejan... Ahora, la verdad, ¿no? Si vos necesitás que el piloto tenga un periodo de adaptación al auto y a todo, y ya le hiciste hacer seis meses al final, ¿por qué no hacés terminar el año? Porque ahora se tiene que adaptar Richardo al auto también. Es verdad. Entonces, igualmente, nada, todos venían hablando de la buena temporada que estaba haciendo su nodo, que era bueno como primer piloto, todo. No, lo que pasa es que era el segundo y de vires era como el tercero, porque Richardo tenía devaluado de McLaren, entró y ya terminó, clasificó por adelante, terminó por adelante del otro. Y bueno, es que en realidad, o sea, fue una jugada, analizándola así, ahora con el diario del Lunes, obvio, una jugada arriesgada, ¿no? Porque vos pusiste a un piloto como su nodo, con poca experiencia, como número uno, y a Debris, que también era un novato. Vos, por lo general, siempre tenés uno de los dos pilotos, es el que tiene mayor experiencia, que además es el que te permite que esa competencia interna que hay, ayude al equipo a progresar, ¿no? En este caso, en el Fatauri, que progresiva van a ver con dos pilotos de un mismo nivel. Bueno, yo te diría que más que una jugada arriesgada fue desesperada, más propia de Williams, ponele. Sí, totalmente. Te lo ponía, ¿cómo se llamaba el muchachito este? Por el amor de Dios. El que le hizo ganar el campeonato a... Latifi. El muchacho que le hizo ganar un campeonato a Verstappen se llama. Ah, sí, Nicolás Latifi. Así lo conocíamos. Crash Tifi, también. Sí, también. O Queen Latifi, también conocido. Lito, ¿querés que pasemos a algunas otras temitas que vamos teniendo acumuladitos aquí? Y vamos a hablar de nada. ¿Arrancamos con un lanzamiento en Argentina? Por favor. Se lanzó en Argentina el nuevo BMW Serie 4 Gran Coupé, que es un vehículo para pocos, ¿no? Primero porque pertenece a una marca premium, porque viene con gran equipamiento y gran motorización y obviamente también es un auto para pocos a nivel mundial, si bien consigue muchos de garajes amigos. Pero acá, bueno, obviamente por temas de restricciones, impuestos y otras cosas, es un auto muy exclusivo. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando te digo Gran Coupé? O vos, Diego, te estarás preguntando, ¿Hernando? Fernando, ¿qué es una Gran Coupé? Muy buena pregunta, Diego. Me gusta que hasta la puedas hacer sin que yo te la formule primero ya. Gran Coupé es una definición que está usando BMW para referirse... Vamos a decirle esto cuando dicen las Coupés de cuatro puertas o algo por el estilo. No es otra cosa que nuestro viejo y querido Fastpack, ¿no? Algo que en Europa se usa y hace muchos años. Si pensamos en un Citroën CX, por ejemplo. Si pensamos en los primeros mondeos que vimos acá en Argentina, también. En el Renault Laguna, digo, hoy un Renault Laguna te lo dirían que es una Coupé también, de cuatro puertas, ¿no? La verdad es un Sedán de cinco puertas para mí. Pero tiene un gran perfil deportivo. Y en un vehículo como un Serie 4 se magnifica, ¿por qué? Porque primero toma elementos de la Serie 4, que es la Coupé hoy por hoy. O sea, en los números pares define las Coupés en BMW y los impares, los Sedanes. Y toma del Serie 3 muchos elementos. Digamos, es la Coupé del Serie, lo que antes era la Coupé del Serie 3 clásica. Pero que se ha ido separando y personalizando. Tiene ese frente con ese doble riñón mega grandote, mega largo. Que tiene sus detractores y quienes le gusta. Lo vamos a dejar eso al libre albedrío, vamos a decirle, al juicio de cada uno. En vez de ser dos puertas, obviamente tiene cuatro puertas en el costado. Y atrás tiene un portón alargado, un techo en caída larga. Con un quinto portón que, curiosamente, tiene algo bueno. Cuando las Coupés, en general, suelen ser vehículos pocos prácticos. Porque o tienen poco baúl, o tienen poco espacio en los asientos de atrás. O es difícil de acceder. Esto es hasta más práctico que un Sedán. Se da la contrapartida. Porque ahora tenés un portón grandote que abrís atrás. Un baúl grandote. Podés meter de todo. 470 litros de capacidad en este caso. Y además tenés un juego extra de puertas. Pero con un auto que está planteadito para que sea más deportivo en su andar. Entre otras cosas, sabemos que BMW es uno de los pocos fabricantes que quedan todavía. Que usa la configuración de motor delantero longitudinal y tracción trasera. Eso repercute a veces negativamente en el espacio interior. Pero repercute muy positivamente en el reparto de pesos de los autos. Y de cómo andan. Porque la masa no suspendida queda más atrasada. Tenés mejor reparto de peso hacia el tren trasero. BMW siempre trabajó con un 50 y 50. El reparto salomónico de la marca alemana. Lo cual te va a dar un andar muy interesante. Y en este auto, además, la tracción es únicamente trasera. Ahora, ¿qué anima a este 430i Gran Coupé Sportline? Tal el nombre completo de la versión que se vende en Argentina. Pues un motor de 2 litros turbo con 258 caballos, 400 Nm de torque. La caja es la automática de 8 cambios. La tracción, ya te dije que era trasera. Y el 0 a 100 es de 6,2 segundos. Algo así como lo que tenía un 911 allá por finales de los 90. Para que nos hagamos una idea, ¿no? De cómo el juego se ha movido hacia adelante. Y de verdad que es interesante. Yo este motor ya lo manejé en el Serie 3. Y la caja está también. La caja parece que está hecha con crema dentro. Nada, no sentí ni el paso de cambios ni nada. Y el empuje del motor es muy, pero muy bueno. Las medidas, para que te hagas una idea respecto del anterior. Es más largo, es más ancho, es un poco más alto también. Pero además ensancha las trochas y la distancia entre ejes. Lo cual te va a dar más espacio interior y también una dinámica mejor. Adentro, nada, un lujito. El típico sistema de BMW también. Muy emparentado con el Serie 3. Estéticamente el tablero y los componentes. Y tenés el sistema que se llama BMW Live Cockpit Professional. Que tiene el instrumental de una pantalla de 12,3 y otra de 10,25 puestas una continuación de la otra. Obviamente que en tecnología te vas a encontrar con de todito adentro. Desde, nada, un sistema de audio Hi-Fi. El BMW Intelligent Assistant que le decís hola, BMW. A ver, me gustaría saber qué hay que decirle. Porque uno le diría hola, BMW. Ahí dice hola, BMW, pero además, hola, BMW, W, 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 W. BMW le dicen. ¿Sí? Sí, te lo puedo asegurar. Ah, ok, pero es W, según ellos. Yo decía que era W y me corrigieron en España, unos colegas españoles, y me dijeron, eh. ¿Y cómo dicen? BMW. ¿Y ellos no dicen triple W? No, triple W. Es un despelote, bueno. Bueno, no sé, no sé, BMW. En fin, el otro día vi una película de Christopher Nolan y era más fácil de entender. Con eso te dije todo. Hasta acá hemos llegado a esta novedad. ¿Precio? ¿Querés que te diga el precio? Por favor, por favor, sí. Perfecto. 101.900 dólares. En la República Argentina. Muy bien. Bueno, volvemos a Hungría, si te parece. Hernando, ¿sabés que estuvo corriendo la FIA Fórmula 3? Categoría promocional en Budapest, donde está compitiendo Franco Colapinto con un auto del MP Motorsport. Franco Colapinto es un bioto muy joven, se fue hace unos años a Europa, está apadrinado por el equipo Williams de Fórmula 1, y bueno, tiene realmente un muy buen presente. Fueron dos carreras, terminó séptimo en la del día sábado, tercero en la del día domingo, y esto le ha permitido justamente a Franco Colapinto estar ahí a un paso en entrar en el top 5 del campeonato, lo que sería realmente muy bueno para su futuro deportivo. Franco suma 93 puntos y está a uno del estoño Paul Aron y el sueco Edino Veganovic, que comparten la quinta posición. Adelante ya está acortado Gabriel Bortoleto, que es piloto brasileño, tiene 144 puntos. Seguramente no va a pelear por el campeonato Franco Colapinto, pero del segundo al sexto están todos apretados en muy poca cantidad de puntos, y eso teniendo en cuenta que todavía faltan cuatro carreras, que son dos en Spa, Franco Orchamps y dos en Monza, y que Franco viene en ascenso, está teniendo muy buenos resultados, se hacen presumir que podría estar peleando por su campeonato, así que sería muy bueno para el chico de Pilar, para Franco Colapinto, tener la chance de ser su campeón de la FIA de Fórmula 3, y ya pensando en lo que va a ser su año 2024, en el cual estaría ligado a la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1. Diego, te voy a contar un poquito ahora sí de la muestra de la rural. Dale, bien, estuve visitándola, me encontré con una sorpresa que era más o menos de esperar, pero curiosa, vos sabés que siempre lo usan mucho las automotrices como vidriera la rural también, porque va mucha gente de muchos lados y además mucha gente que va a ver cosas del campo, entonces por ahí están buscando chatas y acá se producen muchas y se venden muchas camionetas también, pero también algunos vehículos de distintos valores pueden llegar a interesar ahí. Curiosamente este año fui y solamente me encontré con tres terminales con stands, Nissan, Volkswagen y Ford, las dos primeras estaban en la parte de afuera, la del óvalo sí estaba adentro, pero la pista off-road, la clásica pista off-road, tenía a Ford como protagonista principal, ocupando casi todo el predio, y en un rinconcito al costadito quedó Nissan ahí con sus Frontier que están producidas acá en Argentina. Del de Ford, obviamente, la Belette es la nueva Ford Ranger, la estuve probando, así que atención porque en el próximo programa se viene el review completo de la chata producida acá en General Pacheco. También estaba la Bronco Sport, que vos sabés que tiene una versión Wilder, que también la he probado en algún momento, de hecho la review acá en Dos Tipos Audaces, que es más off-road, y obviamente que lo más divertido de todo que se escuchaban eran los escapes de las Raptor de fondo, cada vez que esperaba un acelerón, las tenían puestas en el modo baja, y vos estás caminando por la rural y escuchás caerando un grito así, de fondo, perdón, lo hice mal esta vez, sería más común. ¿Cómo sería? A ver. No, me salió muy gasolero esta vez. Déjame que lo ensaye. Muy de rasajero. Quizás mientras vos estés dando tus reportes o algo, escuches de fondo, que soy yo practicando todavía, hasta que me salga, o por lo menos así le damos este toque como si éramos en vivo. Así empezó Mac Pantone. Así empezó Mac Pantone. Sí, 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 sí. Lo mío va a ser Mac otra cosa, pero bueno. Nada, interesante de la muestra. Más allá de esto que te acabo de decir, en el stand de Volkswagen estaban para verse los últimos lanzamientos que tiene la marca, que son el Vento GLI, el T1 All Space. Y también estaba el nuevo Polo Track. Vos sabés que el Polo Track llegó ahora con la renovación, vino a ocupar la entrada de gama de la marca, o sea, el espacio ese que había dejado nuestro queridísimo golcito, Gol Tren, en realidad el último que tuvimos acá, o así lo llamábamos, y que dentro de poquito va a ser seguido por toda la renovación de la gama Polo. Completa la familia. Después hubo varias novedades, o varias cosas para ver. Hay espacios para chicos, hay temas con postventa. Había uno de los camiones ultra pesados ahí que está plantado, que es magnificente, vamos a decir, adelante de todo lo demás. Ver tremendo mastodonte ahí. Un poco de todo, también algunos temas de servicios financieros. Bueno, nos recibieron muy bien los de la marca. Tuve oportunidad de charlar con algún representante de ellos y conseguí una primicia para dos tipos audaces. Diego, a ver si podemos escuchar esta entrevista, por favor. ¿Cómo estás? Soy Ezequiel Cortés, gerente de planificación de ventas y marketing de producto en Fotoal en Argentina. Tenemos a la persona indicada entonces para preguntarle un poquito cuáles son los planes de la marca de acá a fin de año en cuanto a productos para la gente. Bueno, muchas gracias por venir ante todo. Estamos acá presentando cinco productos nuevos. Vamos a lanzar, estamos presentando el Polo Track por primera vez en la Argentina y vamos a lanzar toda la familia de Polo en los próximos meses, te diría entre agosto y septiembre, donde vamos a dar a conocer todo el line-up de la familia de Polo, no solo el Polo Track. A su vez esperamos ya hacia fines de año poder empezar a comentar las bondades y novedades de la nueva Amarok, que estaremos lanzando ya definitivamente en mediados del 2024. Excelente. ¿Me podés dar alguna precisión más de lo que va a ser Polo, Polo Track ya lo estuvimos viendo un poquito? ¿Algo me podés contar? Mucho no se puede contar, pero como bien sabés, a nosotros nos encanta poder satisfacer todas las necesidades de los consumidores. Vamos a estar ofreciendo alguna versión un poco más equipada, alguna versión Highland, como tenía el alineamiento del Polo anterior, con un motor TSI, que es una novedad que tenés en exclusiva en este momento. Y vamos a también traer el ya conocido y afamado Polo GTS con el motor 1.4, pero con el nuevo diseño del Polo PA, que es el que estamos presentando actualmente. Excelente. Ya que me dijiste TSI, a ver si te puedo preguntar. ¿Vos me podés negar la respuesta? ¿Caja manual o automática? Es caja automática. Muy bien, muchas gracias. Es caja automática. Muy bien, no te voy a preguntar más. Gracias. Gracias. Y respecto del mercado, ¿cómo lo ves más o menos en Argentina? Y a Volkswagen también, ¿no? Dentro de eso. Nosotros somos una empresa que, de alguna forma, hemos trabajado siempre muy en equipo con el gobierno. Somos una empresa que apostamos y apoyamos en el mercado argentino. Hoy el mercado está yendo más o menos a unas 400.000 unidades. Estimamos que el 2023 va a terminar en esa cifra y esperamos un 2024 muy parecido a lo que es el 2023. Seguimos apostando al producto nacional. Tenemos un porfolio compuesto por Amarok y por Taos, con gran volumen y muy buena participación. Amarok consolidada como segundo en el segmento, detrás de Toyota Hilux, pero con casi 30 puntos de segment share y Taos también hace una participación muy buena con casi 5.000 unidades vendidas en el año, lo que nos pone muy contentos como marca. Buenísimo. Y respecto de híbridos eléctricos, ¿tienen algún plan? Ustedes ya mostraron alguna vez el ID.3, el ID.4, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Los hay manejado y todo ahí. Correcto, correcto. ¿Qué planes podés contarnos un poquito de eso? Mirá, la idea es poder traer al mercado argentino el ID.4, el ID.4. Todavía no hay una fecha confirmada de lanzamiento. Como vos sabés, la adecuación de las redes, de funcionarios y todo lo que tiene que ver con la inclusión de una nueva tecnología y la industria lleva su tiempo, pero seguro que en breve tendremos alguna novedad como para poder transmitirles. Buenísimo. Y ahora, mirá, me planteás una duda. ¿Lo vamos a llamar ID.4 o ID.4? Probablemente el nombre coloquial y con el cual se comunique en todos lados sea ID.4, así que podemos empezar a decirle de esa manera. Excelente, siempre es bueno tener eso en cuenta. Muchas gracias. Cuenta con nosotros, muchas gracias. Muy bien, Diego. Y ahí tenemos lo último. En declaraciones nos estamos dando una primicia. ¿Cómo se va a pronunciar en Argentina el producto? Porque es verdad, nos ha pasado ya de tener discusiones con distintas marcas y con todo. De hecho, a ver, sin ir más lejos, uno se la pasa diciéndole Ranger, Ranger, Ranger y después vas a concesiones y te dicen, ah, la Ranger. O, no sé, ¿te acordás el Agile o Agile? Claro. Ahí había una charla. Cruz o Cruce. Cruz o Cruce. Yo le decía Tom al mío. No, mentira, que me prestaron una vez de vacaciones con uno, pero yo le decía Tom. O Robinson Cruce también podía ser. Y que se escribe totalmente distinto. Acabo de decir una animalada brutal. Sí, sí, sí. Para mí lo tengo. Así que nada. A ver, déjame pensar otros autos que le hemos dicho de cualquier manera, pobrecito. El High Ace. No, ese es el más complicado de todos. El Yace. El Yace. Que suena como Academias, ¿no? Sí. El Toyota, claro. Y todo, que es High Ace como High Lux. Claro. Es un alto as en este caso, creo. Hay un video, cuando lanzaron la High Ace en Argentina, estuve, como no lo podía decir al nombre y me olvidaba y me olvidaba. Estaba ahí, me lo acababan de decir al lado mío y yo no podía. Agarro a uno, estaba en esa época a cargo de la prensa, y le digo, escúchame, cómo carancho se dice de tal manera. Digo, pará, vamos a hacer una cosa, porque ya me lo dijo enojado, ¿eh? La tercera vez que me lo decía. Digo, vamos a hacer una cosa. Enojate conmigo, pero en cámara. Entonces lo planteaba un cartel gigantesco, High Ace. Lo planteé y me dice, Hernando, te lo dije 40 veces, se dice High Ace. Y me lo explicó todo y quedó en el medio del video del producto. Lo publiqué, alguien de Toyota lo vio al video y lo distribuyó internamente después. Muy bien. Muy bien. Así que pobre el señor, vos decís muy bien, yo no sé si él estaba muy contento después con esto, pero bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? En fin, ahora sí vamos a desconcentrarnos y hablar de lo que nos dijo, sabíamos que el auto podía tener motor TSI, que es una de las novedades que presentó en Brasil, además del rediseño exterior. Y en Brasil se presenta con dos variantes también, con caja manual y con automática. Hasta ahora hay unos cruces muy peculiares porque en Argentina, por ejemplo, tuvimos la variante, es el motor en 1.0, turbo, que tiene la versión 200 TSI y la 170. Nosotros tuvimos la versión 170 con caja manual de quinta, que es algo que en Brasil no se había dado. Vino primero acá con Nibus y con T-Cross. Entonces quedaba por saber con qué variante va a venir asociado del motor y con qué caja. Bueno, ahí confirmo automática. Queda por saber si va a ser 170 o 200. Quizás la respuesta la sepa y quizás no la pueda decir en público ahora. Claro, claro. Pero bueno, eso, ¿qué querés que te diga? Ahí tuvimos nuestra pequeña exclusiva. Muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro Hernando, espero que hayas disfrutado tu paseo por la rural. ¿Sabés qué? Te voy a decir algo, para, para. Lo disfruté mucho. Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. A Maroc, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar Hablamos un poco de la IndyCar que corrió dos carreras en Iowa con sensaciones encontradas, ¿no? Con lo que hizo Agustín Canapino. Terminó vigésimo sexto en la primera carrera, la del día sábado. Y, perdón, décimo sexto en la del día sábado, vigésimo sexto en la del día domingo. Pero la carrera del domingo fue lo mejor pese al resultado, ¿no? Porque realmente tenía un ritmo endiablado. Ese dará la Chevrolet del equipo de Ricardo Juncos estaba ahí para llegar en el top 10. De hecho, él después lo confirmó con sus propias declaraciones. Y estaba peleando justamente por el noveno puesto con Alex Palou, que es el líder del campeonato, cuando se fue por la parte sucia y le pegó al paredón Agustín Canapino. Afortunadamente no se hizo ningún, no fue un accidente grande, fue solamente un roce contra el paredón. El auto obviamente quedó dañado, bueno, y a partir de ahí prácticamente no pudo hacer nada. Tenía la dirección torcida, después entró a boxes para reparar, le cambiaron una pieza, perdió 10 vueltas, después volvió a la pista. Bueno, pero poco pudo hacer y, bueno, terminó 26 con el único objetivo de llegar al final y acumular experiencia, ¿no? Más allá de eso, creo que al menos aquellos que vieron la carrera coinciden en que fue la mejor demostración de Agustín Canapino arriba de un auto de la Indy porque realmente estaba muy, pero muy, era el Canapino que estábamos acostumbrados a ver acá en la Argentina, ¿no? Realmente muy temerario, preciso con las maniobras, iba al frente porque el auto también se lo permitía, ¿no? Es una lástima realmente que le haya pasado ese incidente, pero bueno, creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Uno tal vez justamente por este tipo de situaciones, porque realmente nos asombra lo que está haciendo Canapino, pretende justamente que esté peleando adelante, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que más allá de que es un múltiple campeón argentino, es su primer año en la categoría, está conociendo esta tercera carrera en Óvalo, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Ojalá le saliera todo bien y redondito como fueron las dos primeras competencias en las cuales terminó decimosegundo, pero no es así, la categoría es realmente competitiva y hay que entenderlo eso, ¿no? No nos tenemos que dejar en llevar por el entusiasmo de verlo ahí peleando a Agustín Canapino en esta categoría. Ahora bien, desde que se hizo público que si llega entre los 22 mejores del campeonato va a recibir un millón de dólares como premio, todos estamos viendo cómo termina la carrera a Agustín Canapino para hacer cuentas. Esto es un premio que otorga la categoría a los 22 mejores del campeonato, se les da un millón de dólares en premio. Para, 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 para. Vamos de vuelta. Te sorprendí. ¿Están 22 palos verdes en premio? Dan mucho más, pero sí, dan un montón más. De moguiola. Hay 22 palos para poner. Exactamente, a los 22 primeros, exactamente. ¿Vos me estás diciendo que por dar vueltas a un círculo te dan un palo verde? No, no solamente vuelta a un círculo, sino es a circuitos mixtos, a callejeros. Tienes que dar varias vueltas en varios tipos de circuitos. Aparte que los circuitos son, algunos son desastrosos. Llamo una cosa, entonces, ¿y si yo como ensalada mixta? No, no te van a dar un millón de dólares. Bueno, el tema, el tema es importante, el tema es importante este de los, de este premio, porque justamente en esta época del año se está tratando de ajuntar el presupuesto para que Agustín corra el año próximo, que son más o menos 10 millones de dólares. El día viernes, Junkos presentó un acuerdo con la empresa Pay.com, que es PayPal. Es un acuerdo multianual, de hecho se pudieron ver el logo de Pay.com en los pontones. Y bueno, este dinero que podría llegar a ganar Agustín, obviamente, sería todo para ayudar a esa parte presupuestaria. Ahora bien, te decía, ahora no solamente todos estamos atentos a ver cómo termina Agustín, sino la posición que tiene en el campeonato, porque tiene que terminar el año dentro de los 22. ¿Cómo está Agustín Canapino? Ahora está 21. Está 21. 20 está Elio Castroneves, con 143 puntos. 21 está Agustín Canapino, con 132. Habían llegado los dos empatados con 121 a esta carrera. Bueno, Castroneves aprovechó su experiencia, anduvo mejor que el arrecifeño y le sacó ventaja. Pero no hay que desatender a quienes están detrás de Canapino, porque hay tres pilotos que están muy cerquita, que son Devlin de Francesco, que está a 22 ahora, con 128 puntos, Jack Harvey, que tiene 124, y Connor Daly, que tiene 120. Entre estos cinco pilotos, digamos que van a estar, van a completar ese lote de 22. Así que es obvio que Agustín no tiene que fallar, tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, y como cuenta fácil, salir delante de estos tres pilotos, como para mantener justamente, tanto de Francesco, Harvey y Daly, como para mantener esa tranquilidad de poder entrar dentro de ese selecto grupo de pilotos. Otra cosa con Canapino, está especulando con la posibilidad de que venga a correr al Turismo Carretera el 20 de agosto en Buenos Aires. Sería con el equipo JP Carrera, que es el mismo equipo con el cual él corrió el año pasado en el TC, y tenía todo acordado para este año, antes de que surgiera esta posibilidad de ir a Indicar, así que se está negociando eso. Posiblemente esta semana haya novedades. Si no es Buenos Aires va a ser alguna de las cinco fechas restantes para que termine la temporada del TC, porque esas cinco fechas no coinciden con el campeonato. El campeonato de la Indy termina el 10 de septiembre, la Copa de Oro, que es donde se inicia esa etapa final del torneo del TC, inicia el 17 de septiembre, así que posiblemente, creo yo, lo más conveniente, me parece que sería justamente que corra esas carreras, y no que piense en Buenos Aires, con el campeonato todavía de la Indy por definirse, porque creo que hay cosas importantes en juego como para desatendernos y tener la mirada en una carrera acá en Buenos Aires con el turismo de carretera. Tengo que decirte algo, Hernando. Decímelo. ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Ingresá a chevrolet.com.ar y descubríla. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina. Muy bien, Diego, muchas gracias. Y ya que estamos hablando de todo esto, te voy a decir esto. Si yo te planto para correr una picada, ¿no? Y te planto. La nueva Amarok, la Toyota, la GR Sport y una Ranger Raptor. ¿Quién gana? La Ranger Raptor. Perfecto. Ahora vamos a poner un poco más de consideraciones sobre esto, como para que vayas estando más tranquilo. Primero y ante todo, la nueva Ranger Raptor en Argentina tiene 400 caballos, pero en Europa tiene 300, tiene 100 caballos menos. La respuesta está en tema de misiones, ¿no? Por un tema de misiones tienen que cortarlo. No son, a ver, no son 300 exactos, pero estamos por ahí más o menos. Como acá no son 400 exactos, son 397. Segundo, la Amarok, que se vende en Europa en este momento, es la nueva Amarok, que da la casualidad que la produce Ford. Dice que es la colaboración que se hizo con Ford, con lo cual es una Ranger, si las mirás. Está bueno también ver el parecido, te digo, entre las dos chatas. Llama la atención. Y la nueva Amarok está usando un motor de 6 turbodiesel, que no es el que tiene acá, sino es el que tiene la nueva Ranger también acá ahora, que es el de 250 caballos y 600 Nm de torque. Y por última consideración, vos mirá que estas peculiaridades del mercado y cómo se van dando. La Hilux, la GR Sport, que acá tiene 224 caballos, allá tiene el mismo motor 2.8 también turbo diesel, pero con 204 caballos, porque es el desarrollo de 224, es un desarrollo que se hizo acá en Argentina. sobre ese motor. Digo esto también porque viste que siempre te dicen Argentina nos llega, nos dan, nos pasan, aparece, lance el troll y troleando Norris juntos, de la mano, para sentirnos mal como nación. Hoy justo, mirá, estuve escuchando un análisis que hacían sobre la argentinidad, que inició lo involucrado y todo, y decía, los argentinos somos exagerados, para lo bueno y para lo malo, por eso pasamos de ser el mejor país del mundo, de tener al mejor jugador, al papa y no sé qué, a ser el peor país del mundo, pero siempre exagerado, no hay matices, somos border básicamente. Bueno, habiendo hecho estos considerandos, AES, guau, guau, también te voy a decir algo, la Ranger Raptor pesa casi 2.500 kilos, la Amarok 2.300, número redondito todo, te estoy dando, y la Gerra Sport 2.100 kilos. Ahora, agarrás la calculadora, Diego, me llevo 3, 4, relación peso-potencia, y de nuevo, ¿quién crees que ganó de las 3 chatas, en el cuarto de Milla, y en la... meita de Milla, vamos a decirlo. La Toyota. Ok, te voy a dar el resultado, y después de haberte mareado, tengo que decirte, tenías razón de entrada, casi es desleal haber dicho lo que hicieron, realmente, fue casi desleal, me parece, se hicieron 6 pruebas, a las que se metieron las chatas, 3 de cuarto de Milla, 2 de mitad de Milla, compartida en movimiento 80 kilómetros por hora, y una prueba de frenado de 160 a 0, en las 5 de velocidad, la ganadora fue la Ranger Raptor, que sacó una buena diferencia sobre Amarok y Hilux, terminaron en ese orden las otras dos. Ahora, cuando llegó la hora del break test, y acá viene, no se puede ser el mejor en todo, no se puede ser el mejor en todo, digo, esto es una lección de vida, que nos está enseñando las camionetas hoy, los pick-ups nos van a dar una lección de vida, vos fijate, nosotros hacemos, somos el único programa que junta autos y automovilismo, y en este momento, picadas colecciones de vida, una cosa que, una cosa tremenda, poca gente, exactamente, no podés tener el picado grueso y el picado fino, ah no, esa es otra picada, perdón, volvamos a lo nuestro, en cuanto a frenada, la que mejor terminó fue la Amarok, después quedó la Hilux, y por último la Ranger Raptor, no nos olvidemos, te dije que era la más pesada, es la que está más levantada, y es la que tiene cubiertas para off-road, con un balón más grande, eso te da, claro, muy buena prestación, cuando salís del asfaltito lindo, y lisito, pero obviamente que sobre asfalto, y asfalto mojado, tiende a penalizar de alguna manera, así que nada, te acabo de traer una data, que no te interesaba saber seguramente, y no esperabas saberla tampoco, pero acá la tenés, y nada, es muy interesante, te voy a decir algo más, me encanta, en Europa, la Amarok, le pusieron una barra, la de San Antonio, que me encantaría que en Argentina estuviera, no sé, porque acá no se usa mucho, ¿cómo es? es la barra, viste que la nueva Ranger, tiene como una barra, que va por los laterales de la caja, primero, esos fierros, y después la aerodinámica, bueno, ahora es tubular, en este caso, y entonces el tubo, va por el costo de la caja, llega hasta el borde, donde hace, digamos, donde doblaría con, con la pared trasera de la cabina, entonces ahí tiene otro tubo en diagonal, que la sostiene, y va hacia arriba, me gusta más esa, a mí me encanta ese tipo de barras, acá no sé por qué, no, no, he visto que en otros mercados, en europeo, en otros mercados, van mucho con esta, medio, que tiene así por el borde, y en diagonal, pero acá no, no se va, después vamos a sacar una compulsa, qué barra de San Antonio te gusta más, ahí se viene, me parece interesante. Bueno, y hablando de, de, de pickups, y de off-road, y demás, una novedad importante, que está relacionada con el Rally Dakar, vos sabés que, uno de los pilotos más importantes, y más relevantes, que tiene la especialidad, es, nace la latilla, el piloto qatarí, y, muy, identificado con Toyota, justamente, hace siete años que corre con Toyota, ganó tres veces el Dakar, con, la marca japonesa, pero, aparentemente, hasta acá, duró el amor, es inminente, el alejamiento del piloto qatarí, de hecho, se dice que va a estar corriendo, por última vez para Toyota, porque los contratos, no son como habitualmente, que se extienden desde enero a diciembre, sino, por lo general, en septiembre ya caducan, vayan de septiembre a septiembre, estaría corriendo por última vez con Toyota, en el desafío Rota 40, en competencia por el Mundial de Rally Ready, que se va a realizar aquí en nuestro país, a fines de agosto, y, ya se está previendo, hacia dónde va a apuntar, y ya casi está confirmado, si bien él, él dice que todavía espera una oferta mejor de Toyota, es casi un hecho, que va a ir a competir a el equipo ProDrive, con los Hunter T1 Plus, pero, pero, esto sería transitorio, y transitorio, porque, el gran objetivo de Nacer Aratilla, apunta a 2025, para sumarse al equipo Dacia, recordemos que Dacia, el año próximo, en 2025, va a estar justamente, corriendo, en, en el Dakar, justamente, ProDrive, que es el equipo de David Richard, va a gestionar, a los autos, que no van a ser otros, que los Hunter T1 Plus, pero con, otro tipo de carrocería, más, a fin, a algunos de los productos de Dacia, y, de esta manera, este equipo, tendría una alineación, realmente, muy interesante, principalmente, por dos de sus tres pilotos, uno sería, Nacer Aratilla, el otro, ya confirmado, Sebastián Luev, que dicen que no está muy contento, con que Nacer vaya, al equipo Dacia, y, el tercer componente, es la española, Cristina Gutiérrez, es una piloto que está yendo muy, pero muy rápido, así que, la gran novedad, convulsionó un poco, esto, al ambiente, estuvo corriendo en la Baja España, Aragón, el fin de semana pasado, Nacer Aratilla, ganó la carrera, y en el medio del triunfo, dijo que, se iba a despedir, del equipo Toyota, que bueno, que estaba ya en charlas, con otras escuderías, para seguir su camino, en el Cross Country, con el objetivo máximo, de seguir reinando, en realidad. ¡Hala pucha! Mirá como se, todo concluye al fin, todo tiene un final, y hasta las historias de amor, hasta las historias de amor más profundo, todo se termina, pueden tener su momento de corte, hablando de terminarse, nosotros, ¿cómo estamos? Estamos bien todavía. nos queda un par de informaciones más. Un par de informaciones más, queremos hablar un poquito, yo quiero hablar, especialmente en este momento, de cómo está el aparato digestivo, de Otmar Snowfaser, persona que se ha comido, seguramente, un nivel... Un garrón, se comió un garronazo. Se comió un garronazo, y en este momento, tiene atrancado, tiene atrancado, a un grupo automotriz, completo atrás suyo, seguramente, un nivel de acidez, magnánimo, y la verdad, esta vez, sin comerla ni beberla. No, fue culpa del chino, del chino de Alfa Romeo, del amigo Su, que estaba tan entusiasmado, que alargaba tan adelante, que no sabía qué hacer, se quedó dormido en la alargada, y quiso recuperar justamente, algunas posiciones en la partida, bueno, se llevó puesto a Rizziardo, y Rizziardo se llevó puesto, a los dos al pino, y ahí quedaron los dos, en la primera curva de Hungría. Todavía no entiendo, cómo Rizziardo hizo, fue, último, atrás de Buscás, que no lo podía pasar, fue no sé, durante cuánta carrera ahí, y terminó delante de Zunola, no logro entender todavía, en qué momento hicieron mal, el cambio de ruedas todo, pero ahí va, él lo ha logrado, mirá, tengo algo para vos, Diego, justo hablando de Roma, a ver si se escucha, ahí lo escuchás, sí, perfecto, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Este es el modo silencioso, mirá, ah, ahí va, ahí va, queda el baja, vos sabés que mucha gente me dijo que no se notaba la diferencia entre un modo y el otro, con lo cual, me quedaban dos alternativas, un modo de qué, el modo de qué, la Ranger Raptor, tiene el modo silencioso, el normal, el ruidoso, y el muy ruidoso, y el trompeta, digamos, ya que es el baja, ¿no? que no se refiere a baja como reductora, sino a la carrera, la baja, y mucha gente me lo dijo y yo primero, primero que le dije fue, te recomiendo alguna marca de hisopos, ¿no? O algunas cosas, cosas para destapar orejas, pero creo que lo que me tengo que recomendar es comprarme un buen micrófono, porque este no captaba bien el espectro, no, lo cierto, en serio, es que cuando estás por ahí así, con el escape, viste, con la camioneta parada y le pegás, suena siempre lindo y ya estás, es el fin de conferencia, pero cuando estás andando, qué belleza, te juro, querés ir con la ventanilla baja, y eso era el fondo que yo tenía, te digo, cuando estaba caminando por la rural, es así la vida, y ahora sí, con esto es un sonido hermoso, con esto que se llama estirar, nos despedimos hasta la semana que viene, ah, si querés, te hago un, no, no, está bien, perfecto, perfecto, es un deporte o no, Diego, el TC, es una categoría de autos retro, de autos contemporánea o de porquería, a ver, ah, no, perdón, está bien, está bien, hay gente que puede opinar que el TC es una categoría de porquería, hay gente que lo puede hacer, yo no los voy a reprimir, quizás no saliera, pero bueno, eso es otra historia, y con estas palabras explosivas, ¿por qué siempre hay que cerrar el programa con una bomba? Así la gente queda, claro, nos despedimos, mi dirección, a Vani Segurola, ya lo saben todos, pueden venirme a buscar ahí, chau, chau. 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 Chau.